vamos hervita muy bien venga mi niña eso es no ve no ve no ve no ve mi niña madre mía que bajada madre mía y el jordan que pasada de vuelo colega vamos a mirar cuántos minutos hemos volado hoy 4 minutos 58 bueno amigos espero que haya gustado el vídeo ha sido un espectáculo de vuelos estos cada vez vuelan más lejos más alto